... Nos encontramos junto a Robinson Contreras, el gestor territorial de la O.M.I.L.D. de nuestra comuna, de nuestra municipalidad, para invitarnos a un evento que se va a realizar este sábado 22 de octubre. No sé si, Robinson, ¿cómo estás? Ah, Rodrigo, buenas. Sí, los dejamos invitados a toda la comunidad de Paine, este sábado 22 de octubre, a que se acerquen al estadio municipal, donde allí habrán stand de empresas de la comuna, además de los microempresarios ofreciendo sus productos. Lo importante de esta feria es que las personas que están cesantes podrán dejar sus datos, recordar, es importante esto, que se acerquen con su currículum, con su certificado de antecedentes y una fotocopia de su carnet de identidad, para que puedan entregarlo en los diferentes stands de las empresas que van a estar ubicadas este día en el evento a realizarse. ¿Cuántas empresas, más o menos, y cuáles son las empresas que van a estar presentes? Bueno, tenemos confirmadas alrededor de tres empresas, ya, todas de la comuna, tanto del ámbito agrícola como de otra área, ya, que van a buscar, así como profesionales, operarios y diferentes ámbitos que buscan trabajo. Y esta feria laboral también es de emprendimiento, tenemos entendido, porque van a estar presentes las mujeres trabajadoras jefas de hogar. Así es, van a estar presentes las mujeres jefas de hogar con su stand y van a estar promocionando sus productos también, mujeres apoyadas por el PRODEMO. ¿En qué ámbito, qué rubros van a tener los productos de esta gente? Artesanía, productos, alimentos, artesanas de la comuna también van a estar presentes en esta feria del emprendimiento. Y esta feria, bueno, va a ser el próximo sábado 22 de octubre, ¿entre qué horas? Entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde en el estadio municipal de la comuna. ¿La entrada es gratuita? O sea, la gente que quería comprar, por ejemplo, las cosas de la jefa de hogar, ¿puede ir a la gente que necesite encontrar empleo o postular? ¿Reiteremos los requisitos? Sí, por supuesto. La gente que está buscando trabajo puede acercarse al estadio ese día gratuitamente, la entrada es liberada. Ellos tendrán, como dije anteriormente, que ir con su currículum, un certificado de antecedentes y su carnet de identidad para ir entregando los diferentes stands. Es importante que vayan con varias copias para que puedan dejarlo en las diferentes empresas que estén presentes ese día. Perfecto. Nos queda muy claro, Robinson. Muchas gracias por tu información. No, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.